el juego que vamos a jugar se llama gallinita ciega encuentra tu premio la vamos a poner así va en cuenta tu regalo de gol y se vamos a poner hay 17 participantes hay 17 participantes en todo lo que están aquí entonces vamos a esconder con la mexicana y lo que no están jugando como el pop y la melisa si quieren ayudarnos a esconder o poner por ahí regado 16 botellas con agua o sea puede ser cualquier objeto pero vamos a poner la botella con agua porque lo que teníamos hacia la mano entonces vamos a esconderle vamos a vender los ojos y ustedes tienen que buscar la botella con agua como hay 17 y van a ver 16 botellas con agua va a haber uno que va a salir del juego ok sorpresa que alguna puede estar adentro del agua tienen que meterse tal agua sorpresa alguna botella le vamos a botar el agua para que puedan flotar allá dentro del agua vamos a ver el agua igual de densa que el agua pero la botella es menos exactamente entonces el juego va a consistir para ganarse los premios de la siguiente manera como hay 17 participantes y 16 botellas uno va a terminar saliendo en la próxima ronda van a ver 16 participantes 15 botellas porque vamos a tomar una botella la vamos a sacar entonces como la silla casi pero bueno la última la tienen que pelear va porque también le ayudamos aquí aquí al izquierdo a la derecha casi como la como la primera que la silla estaba como más para pelear esto el primero que llegue la le da la atacada y la gana si llegan a llegar a la rara de las dos al mismo tiempo tienen que pelearla no se le toca no si la agarra si la agarra y si la otra llega y la quita al final no es que está más fácil porque con la silla porque estaba grande y llegaban los dos y se la peleaban como va a ser la dinámica para que ustedes se ganan sus premios eso lo mejor pero le dije a pey que de último sacamos eso porque porque el número 17 o sea el primero que salga va a ser el último en escoger el premio o sea aquí aquí tienen que ganar para ser el primero en escoger el premio el que termine ganando porque al final van a quedar sólo dos personas dos de esas dos sólo uno va a agarrar la botella entonces el que te se quedó con la botella de último ese va a agarrar el primer premio o sea el premio de todos los que están ahí prácticamente algo así que nadie tiene no tiene dueño nada el primero va a ser el dueño de lo que quiera el segundo lugar de lo que quiera de lo que quiera de lo que ya agarró el primero o sea del primer día al que agarró el primero y agarró porque nadie lo puede quitar o sea aquí la lucha va a ser ser el primer lugar para agarrar el mejor premio así y no ser el primero en salir porque va a ser el último que va a escoger el premio válvamente desperdicio si puede ser así ay mexicana vos deberías de familia de la vez no importa la pregunta a la deis y cómo es mira papá no mire usted me entendió si me entendió vaya pues venga usted me entendió el primero que salga va a ser el último agarrar el premio el ganador va a ser el primero a agarrar el premio me entendió vaya be mexicana me entendiste mire el primero el primero que van a la última quiere volver usted quiere volver usted melisa entonces somos 19 entonces tendría que haber 18 botellas con agua y la verdad también ya no tenemos 20 la vieja no va a jugar pues siempre siempre tenemos 20 jugadores usted porque mucho llora para que se puede golpear vaya entonces tenemos 20 participantes 20 jugadores se van a amar aguantar español está 30 30 casi vaya no entonces por favor julio y mexicana y pop cuenten 19 botellas con agua si quiere también también con la izquierda y se terminó cayendo en el mero pintalayo le quedó vaya entonces creo que ya entendieron el primero en salir o sea el primero que pierda prácticamente va a ser el último que se quede sin botella va a ser el último en agarrar premio así que le va a quedar previamente el desperdicio esto me tocó esto me tocó esto sobró entonces lo que necesitamos es ayuda para amarrar julio y mexicana siempre por favor empiecen a amarrar poder ayudar a amarrar por favor va entonces ayuden a amarrar y vamos a empezar con el juego de la gallinita sienga qué importante pues para mí me emociona de verdad o carácter el que descubra el que se descubra haciendo trampas atención por favor el que se descubra siento trampas se queda sin premio nada va a salir y aparte de eso le vamos a poner un castigo pero va a ser un castigo cruel Es que se nota cuando alguien anda viendo se nota. Si, si, si. 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 Si, si. Ah, marycame. No, ahorita no veo nada, absolutamente nada. Vaya, gracias a Dios. Para enseñarme el dedo, a ver cuándo se le vino. Ya. Ahorita está enseñándome dos. Y ahora. Él me está enseñando tres. Y ahora. Me está enseñando dos. Ah, pues si, mirad. Este, no puede amarrarla. No, me duele. Es que no puedo agarrar algo pesado porque me duele todo el mundo. Es duele. Por apenas 17 días llevo aquí. Jenny, te voy a decir una cosa. Deja de andarme diciendo que te va a cuntas. ¿Quién es? Nadie me está atrapando. Yo ahora sí me amarran los pies. Miren ahí, de esta manera. Yo puedo ver. ¿Dónde estamos aquí hoy? Está ahí, que me amarré. Es que me he hecho como comando. Es que no me ha amarrado. Hola. No puedo ver. ¿No puede ver nada? Ah, porque efectivamente le están viendo. Ay, ya tengan cuidado de que amarran, que no tienen que ver nada, porque el pueblo lo dejaron viendo. Ahora, pop. Es todavía veo. Que tienen que dejarte la punta para abajo para que no puedas ver. Upsi. ¿Quién te amarró? Mi mamá. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. ¿Y ahora? Ay, no, ya era marrón. ¿Quién me la pones? ¿Y ahora? Eh, muy claro acá. Sí, le dan como ojos. Ay, nano. ¿Quién me la pones? 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 Ya me la pones? ¿Quién me la pones? Para no ver el enlace, agárrese. Ah, ah. Vaya, los que ya están amarrados, no se muevan, porfa. ¿Ya están todos amarrados? ¿Ya está todo? ¿Y el agua? Vaya, hagan una fila india, vamos a cortarlo de nuevo para que no haya perdida. ¿Quién? Vaya, agárrate aquí de la mano. Una pregunta. Venga para acá. Agárrese de acá. Venga para acá. Venga para acá. Venga. 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 Agárrese aquí. Ya, Norma, ayúdale, agárrese, porfa. Venga para acá. Venga para acá. Agárrese de acá. ¿Quién es? Venga para acá. Agárrese de acá. No importa quién sea, no importa quién sea, hombre. Ay, qué suave. Venga para acá. Agárrese de acá. Acá. ¿De dónde? Allí. Venite. Vos venite, no importa quién sea. Venga usted para acá. Hazme tuyo. Y agárrese de acá. ¿De quién? No importa quién sea. Venga usted para acá. Agárrese de acá. Vaya. ¿Permiso, papá? Rompa ahí, rompa ahí, rompa ahí. Empezamos a poner la mano. Agárrese, agárrese. Sí, ya, espérame. Javi, vení. ¿Y cómo venís? No sabe dónde. Tiene que seguir mi voz. Permiso, permiso. Vaya. ¿Vento no me quiere agarrare? ¿Vento no me quiere agarrare? Agárrese, agárrese. Ay, le tiene tan manito. Vaya. Ya, ya, ya. Formalidad, por favor. Vamos a comenzar. Vaya. Entonces, comenzamos. ¿Están listos? Sí. Vaya, entonces. Regresamos. Siguiente video. ¿Dónde estás? Hola. ¿Dónde estás? Julio, espérate. Hay que hacer las contadas. Voy a contar primero cuántos son los jugadores. Espérame, espérame. Vamos a contarles nuevos.